Eh, chavales, ¿qué pasa? Soy la fecha. Venga, vamos a ver qué están haciendo constructivo y orgánico. ¿Qué tal, chicos? ¿A qué andáis? Pues nada, aquí con el refugio para proyectos. El refugio. Explícale por qué estamos discutiendo. Se ha enfadado, por como proyecto. Por como proyecto. ¿Será por como proyecto yo? No. Ya, otra vez estáis discutiendo si los arquitectos que lo petan proyectan guiándose por la inspiración o por la razón, ¿no? Por supuesto. Los arquitectos que lo petan llegan a soluciones buenas, porque fijan unos criterios racionales y resuelven el proyecto de la forma más eficaz. Es que petarlo consiste en eso. Pues no sé yo si consistirá mucho en eso cuando todos los arquitectos que lo petan están todo el rato intentando que su obra tenga emoción, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si bastase con analizar las cosas racionalmente, la arquitectura la haría en programas automáticos. Pues no. Un arquitecto lo peta si tiene una idea excepcional. ¿Excepcional? Sí. Lo que ha elevado a la humanidad es el pensamiento racional, no el arte. No. Pero vamos a ver a ti qué te parece más flipante. Inventar el fuego por estar frota que te frota o pintar un bisonte en una cueva. Nada pues piéntalo a oscuras a ver lo que te sale. Chicos no os enfadéis. Hagamos las cosas bien. Arquitectura, tú que opinas. Bueno, el arquitecto que lo peta es un tipo muy concreto. Es como un marino de la antigüedad. Un lobo de mar, que navega en un océano infinito cuyos puertos jamás se cierran para él. No hay ninguna ruta que no pueda seguir. Pero solo sigue la que elige él. Dicho de forma que podáis entenderlo. Este lo piensa. Este lo dibuja y este lo imprime. Adiós. Un besote. Adiós. 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 Adiós.